Fundación Cana presenta el siguiente artículo Canabinoides semisintéticos, mejorando lo presente por el doctor Guillermo Moreno Sanz, autor, consultor y director médico científico de Quirón Life Sciences en Europa El reino vegetal ha sido desde siempre una fuente inagotable de recursos medicinales para el ser humano Los tratados de medicina tradicionales están repletos de preparaciones a base de plantas para distintos trastornos y afecciones Sin embargo, con el desarrollo de la medicina moderna, una nueva disciplina viene abriéndose paso desde mediados del siglo XIX La química médica La química médica se dedica a la modificación química de moléculas para mejorar su perfil terapéutico ya sea reforzando sus propiedades medicinales, potencia, eficacia, etc. o reduciendo sus efectos adversos, toxicidad, selectividad, etc. Podemos afirmar, por lo tanto, que existe una relación entre la estructura de una molécula y su actividad farmacológica relación estructura-actividad o en inglés SAR Uno de los primeros ejemplos de esta nueva disciplina fue el descubrimiento de la aspirina El sauce blanco, sal y salva, ha sido utilizado por distintas civilizaciones con fines medicinales apareciendo en los textos de médicos clásicos como Hipócrates, Dioscórides o Galeno como un alivio natural para los dolores y la fiebre El principio activo de la corteza del sauce fue aislado en 1828 por Johann Buchner profesor de farmacología en la Universidad de Munich en forma de unos cristales amarillos y amargos que llamó salicina Diez años más tarde, el químico italiano Raffaele Piria obtenía el ácido salicílico a través de la transformación química de la salicina En 1853, el químico francés Charles Frédéric Gerhard obtuvo el ácido acetilsalicílico al tratar de mejorar el sabor amargo y la irritación gástrica causada por el ácido salicílico Sin embargo, no sería hasta 1897 cuando Félix Hoffmann, farmacéutico de los laboratorios Bayer lograba la síntesis del ácido acetilsalicílico de gran pureza Dos años más tarde, la farmacéutica alemana iniciaba su venta bajo el nombre comercial de aspirina convirtiéndose en el primer fármaco del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, AINES al que pertenecen otros medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno o la indometacina Este ejemplo nos sirve para ilustrar las diferencias entre los tres tipos de moléculas de los que quería hablar en este artículo Los preparados de corteza de Salixalba y su principio activo, la salicina, son sustancias naturales ya que su estructura no ha sufrido ninguna modificación con respecto a la forma en la que se encuentran en la naturaleza El ácido salicílico y el ácido acetilsalicílico obtenidos a mediados del 1800 son compuestos semisintéticos por tratarse de análogos que parten de una molécula natural a la que se le ha modificado su estructura en un intento de mejorar su actividad El ácido acetilsalicílico obtenido por Felix Hoffman es una molécula sintética ya que su preparación no parte de una sustancia natural, sino de otros compuestos químicos más simples Como la aspirina, el resto de AINES son también moléculas sintéticas y a pesar de que sus estructuras son completamente diferentes, comparten su actividad farmacológica Esto es, todos inhiben la enzima ciclooxigenasa, COX De manera similar, podemos establecer una distinción entre canabinoides naturales, sintéticos y semisintéticos Canabinoides naturales A estas alturas casi todos conocemos a los sospechosos habituales Los protas, delta-9-THC y CEBD Sus precursores ácidos, THCA y CBDA Los secundarios que vienen pisando fuerte, CBG, CBN, delta-H-THC Y los extras, con potencial prometedor, CBGA, CBC, THCV, CBDV Es habitual que cuando se empieza a hablar de canabinoides naturales se cite un número difuso, entre 104 y 150, de compuestos de esta familia que han sido identificados en alguna variedad de cannabis Más adelante hablaremos de algunos de estos canabinoides minoritarios que han sido caracterizados recientemente Pero lo cierto es que, probablemente, debido a su escasa abundancia relativa estos compuestos no parecen contribuir de manera significativa al efecto del cannabis y sus derivados Cabe resaltar el hecho de que los canabinoides naturales son actualmente las únicas moléculas capaces de modular el sistema endocannabinoide aprobadas para su uso clínico Su carácter natural hace que sean imposibles de patentar o de proteger intelectualmente salvo por dos excepciones Una, que se combinen en una proporción particular que presente un efecto diferencial como la proporción 1-1 de THC y CBD en el medicamento Sativex O dos, que se formulen en una presentación definida e inmutable, como es el caso del medicamento Epidiolex un jarabe que contiene una concentración determinada de CBD purificado Existen también motivos regulatorios por los que los fitocannabinoides se han producido de manera sintética En su versión sintética, tanto el THC como el CBD no estaban sujetos a la misma legislación restrictiva que dificultaba la utilización de sus análogos naturales por el hecho de provenir de una planta prohibida o altamente fiscalizada La reciente despenalización del CBD natural beneficiará su producción a partir de cannabis de bajo THC frente a alternativas sintéticas que partían del limoneno obtenidas de cortezas de cítricos o biosintéticas que utilizaban microorganismos modificados genéticamente Cannabinoides sintéticos Para no extendernos innecesariamente, podemos decir que los cannabinoides sintéticos son aquellas moléculas que no guardan relación estructural con los cannabinoides naturales y que se han producido en campañas de química médica para obtener compuestos capaces de activar de manera selectiva los receptores cannabinoides tanto el CB1 como el CB2 Los nombres de estas moléculas suelen comenzar con un acrónimo del químico que las diseñó como Alejandros Macrillanis, AM, o John W. Hoffman, JWH quien en su grupo de la Universidad de Clemson produjo más de 450 cannabinoides sintéticos y semisintéticos El acrónimo también puede pertenecer a la institución en la que se llevaron a cabo los estudios que produjeron estos compuestos como es el caso de la Universidad Hebrea de Jerusalén, HU donde trabaja el profesor Meshulam artífice de algunos famosos representantes de estas familias de moléculas La figura 1 representa una evolución temporal de cómo estos compuestos han sido adoptados para su explotación como drogas de abuso siendo producidas por organizaciones a caballo entre Walter White y la mafia rusa y comercializados en forma de preparados herbales sobre los que se pulverizan estos cannabinoides sintéticos Cada vez que las autoridades sanitarias identifican y prohíben uno otro nuevo ocupa su lugar en productos conocidos como Spice o K2 Se trata en general de agonistas muy potentes del receptor CB1 que tienen además la característica de ser agonistas totales El THC es un agonista parcial que pueden, por tanto, exacerbar los efectos adversos asociados a la activación central del CB1 dando lugar a esperpentos como el ataque zombie ocurrido en Nueva York en el verano de 2016 Cannabinoides semisintéticos La diferencia fundamental entre los cannabinoides sintéticos y los semisintéticos es que estos últimos mantienen la estructura química del THC sobre la cual se producen pequeñas modificaciones químicas con el fin de mejorar o afinar su perfil farmacológico La ventaja que presentan los semisintéticos es que se parte de una molécula de la cual ya se conoce su actividad y que es posible racionalizar cuál será el efecto de la modificación o modificaciones químicas conforme se avanza en el estudio de la SAR La figura 2 recoge algunos de los grupos, también llamados residuos, químicos más relevantes para la actividad del THC y cómo la modificación de los mismos puede afectar a su perfil farmacológico Nos centraremos en tres de estas posiciones C2, C3 y C9 C3, cadena lateral Uno de los grupos químicos que presenta mayor variabilidad es la cadena alifática que es esa línea de forma de zigzag que cuelga del carbono 3 y que en el caso del THC y el CBD tiene cinco puntas que representan cinco átomos de carbono De ahí su nombre, pentilo, que proviene del griego penta Entre los cannabinoides naturales encontramos la tetrohidrocannabivarina THCV y la cannabidivarina CBD que son análogos del THC y el CBD pero con una cadena más corta, de tres carbonos Y es que al parecer, cuando hablamos de cadenas alifáticas y receptores cannabinoides el tamaño sí que importa C9, el carbono activo La posición C9 en la estructura del THC presenta un grupo metilo Cuando nuestro organismo metaboliza el THC después de consumirlo sobre todo por vía oral el hígado utiliza algunas de sus enzimas CYP450 para transformar este grupo metilo CH3 en un grupo hidróxilo CH2OH dando lugar al 11OHTHC y posteriormente en un grupo carboxilo COOH originando el 11COOTHC que es el metabolito que se encuentra en la orina y que hace que des positivo en una prueba de drogas Desde el punto de vista de la química médica los grupos hidróxilo y carboxilo son mucho más interesantes que el grupo metilo ya que contienen átomos de oxígeno e hidrógeno que dan lugar normalmente a un tipo de interacción entre moléculas llamados puentes de hidrógeno Los puentes de hidrógeno son fundamentales para las interacciones entre unas moléculas y otras y son responsables de una gran cantidad de reacciones naturales como la cristalización del agua en hielo o el plegamiento del ADN De hecho no es casualidad que los dos derivados semisintéticos de THC que han alcanzado un mayor desarrollo clínico la anabilona y el ácido ajulémico también conocido como HU239 presenten un residuo dimetileptilo en su cadena alifática y un grupo polar en su carbono C9 una acetona y un ácido carboxílico respectivamente C2 El carbono de los ácidos Como mencionábamos al principio los cannabinoides naturales más abundantes son el THC-A y el CBD-A que son los precursores ácidos del THC y el CBD y la forma natural en la que la planta produce estas moléculas Se diferencian por poseer un grupo carboxilo en la posición C2 que se perderá en el proceso de descarboxilación durante la combustión el horneado o la extracción de las flores de cannabis A pesar de ser moléculas muy interesantes desde el punto de vista farmacológico su tendencia natural a perder este grupo carboxilo las hace demasiado inestables para cumplir con los estándares de calidad que rigen los desarrollos farmacéuticos Para tratar de estabilizar este grupo carboxilo el profesor Rafael Meshulam ha propuesto un nuevo semisintético el HU580 que ya ha sido publicitado como su último descubrimiento y puede serlo ya que Rafi acaba de cumplir 90 años y promete ser más potente que el THC y el CBD Veamos en qué consiste El HU580 mantiene la estructura del CBA pero en lugar del grupo carboxilo COOH en la posición C2 presenta un metiléster COOCH3 Ha sido probado con cierto éxito por los colaboradores habituales de Meshulam Roger Pertwee y Linda Parker en modelos animales de náusea y ansiedad Desde el punto de vista farmacológico parecería que el HU580 se asemeja más al CBD que al CBD-A el cual presenta actividades adicionales como entre otras ser un inhibidor de la enzima COX como son la aspirina y otros AINES Y es que desde el punto de vista de actividad farmacológica comparar un grupo carboxilo con un metiléster es como comparar un cuchillo de sierra con una cucharilla de café Ni pincha ni corta Precisamente porque no tiene la posibilidad de crear puentes de hidrógeno Es como tener un bidón de plutonio vibrante, reactivo, inestable y para estabilizarlo, volcarle encima un camión de hormigón El resultado será definitivamente más estable pero ya no podrá utilizarse para generar energía, destruir el planeta o viajar en el tiempo Para estabilizar el CBA, hubo que matarlo Espero equivocarme y que el HU580 pueda demostrar algún valor añadido a la farmacología del CBD De lo contrario, su recorrido será breve Tanto la anabilona como el ácido ajulémico han corrido una suerte dispar en su desarrollo clínico y su aceptación y utilización por parte de la comunidad es mínima comparada con la del THC A pesar de los posibles beneficios teóricos desde el punto de vista farmacéutico, legal y de propiedad intelectual que presentan los semisintéticos lo cierto es que aún no han conseguido desbancar a los canabinoides naturales que continúan siendo las mejores herramientas de las que disponemos en la práctica clínica Este artículo ha sido presentado por Fundación Cana 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 Fundación Cana